El Report, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. En el Congo, accidente de tren Dehat, 63 muertos, lo escuché usted bien. Al menos 63 personas murieron y 80 resultaron gravemente heridas en una sureña provincia de la República Democrática del Congo cuando un tren que iba a exceso de velocidad se descarriló en una curva. Otros 50 pasajeros quedaron atrapados dentro del tren de carga luego de que 12 de sus vagones se salieran de las vías en el accidente ocurrido cerca de Likasi, un pueblo minero ubicado entre las ciudades de Lumbubashi y Coleusi, esto en el sureste del país. Voy a mantener detalles al respecto, por supuesto, a través de Blue Report. Me voy hasta Colombia, presidente de Colombia, restituye en su cargo al alcalde de Bogotá. Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, restituyó en su cargo al alcalde de Bogotá, el izquierdista Gustavo Petro, un mes después de que lo había destituido sin tomar en cuenta una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para mantenerlo en impuesto. Santos acoge así el fallo de un magistrado que le ordenó acatar el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el más reciente capítulo en esta compleja batalla jurídica por el segundo cargo más importante del país sudamericano. Me voy hasta Filipinas. Surgen disturbios. Tras la visita de Obama, me acerco hasta la capital. La policía en Filipinas se enfrentó hoy con más de 100 activistas que protestaban frente a la Embajada de Estados Unidos, ahí en Manila, en la capital de Filipinas, contra la próxima visita al presidente Barack Obama. Los activistas protestaban, pues ya saben, con banderas, con pancartas, por el próximo viaje de Obama a Filipinas, que llegará a Manila el próximo lunes para una visita oficial de dos días y por un posible acuerdo que incrementaría la presencia militar americana en el archipiélago asiático, cosa que no les gustó mucho. Entonces, le voy a mantener informado de esta situación. En otras cosas, Snowden asume un cargo en la universidad. El ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, ha tomado posesión hoy como representante estudiantil de la Universidad de Glasgow en un acto en el que participó por videoconferencia desde Rusia al tener prohibida la entrada al Reino Unido. Snowden, acusado de espionaje y traición por Estados Unidos y actualmente refugiado en Rusia, tomó en el relevo del ex líder del Partido Liberal Demócrata Charles Kennedy como rector de estudiantes, un cargo de representación de alumnos que en el pasado ya ha desempeñado algún personaje político y que ocupará él en los próximos tres años. Mientras tanto, en México, plena libertad de internet en telecom, la legislación en telecomunicaciones garantizará libre acceso a internet, afirmaron en el Senado de la República el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, y el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, tras una reunión en la que acordaron ajustes a la iniciativa que se dictamina en comisiones. Y cómo no le iban a ajustar si la iniciativa tenía una serie de claros actos de censura, ¿no le parece? En fin, la cosa es que el secretario de Comunicaciones ha pedido a senadores que apliquen su sensibilidad para garantizar el acceso a la sociedad de internet y las comunicaciones, pero que cierren esas vías al crimen y a la delincuencia organizada. Hombre, creo que eso nadie lo discute, ¿no? Efectivamente que vean cómo cierran las puertas al crimen, pero no a la libertad de expresión, por Dios. En fin, esto y mucho más. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Yo soy Ciro Di Costanzo y manténgase informado a través de bluereport.com.mx El Reborn, el mundo desde México.